¿Qué es la Pontificia Academia de Ciencias y Ciencias Sociales? La Pontificia Academia de Ciencias hace estudios y conclusiones después de discusiones, como se hace en todas las academias, para discusión en el sentido dialéctico, para llegar a una conclusión sobre los problemas emergentes en el campo de las ciencias sociales. El tema de la evolución, el tema de la vida, el tema de la muerte, el tema del cerebro, la ciencia neurológica. Ver realmente las nuevas verdades que se han ido descubriendo y presentarlas ante el mundo, ante la Santa Sede. La Academia de Ciencias Sociales, esta academia tiene ya 400 años, la Academia de Ciencias Sociales hace lo mismo, pero en el campo de las ciencias sociales, la economía, la política, la sociología, el derecho comparado, la educación. ¿Y qué es lo que usted hace dentro de esta academia? Bueno, el cargo que yo antes llamaba de director, cada uno tiene un presidente laico y yo hago la mediación un poco con la Santa Sede, la cual le interesa mucho seguir todos estos temas, a tal punto que la mantiene con gran esfuerzo. Dentro de su perspectiva, ¿cuáles son los problemas principales que enfrenta la humanidad en nuestros tiempos? Bueno, yo diría que desde el punto de vista social, el problema principal es lo que hoy se llama el problema del gobierno del mundo, la gobernanza, porque si nosotros consideramos los países individualmente tomados, por ejemplo México, por ejemplo Argentina, por ejemplo Italia, sobre todo los países de origen cristiano, tienen valores, viven una cierta democracia y viven una cierta justicia, que es la virtud más importante del orden social. Claro, se puede ser, se puede siempre avanzar, pero hay. Ahora, si uno considera el mundo como la totalidad, ¿quién lo gobierna? Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Siria estén matando tanta gente, un gobierno para defenderse, y nadie puede intervenir, nadie interviene, naturalmente no hay petróleo, entonces quiere decir que otras intervenciones la hacen por otro motivo. Ortega Zete, el filósofo español, le hubiera dicho, pero ¿quién gobierna? ¿Cómo es posible que pase lo que está pasando? Este es un gran problema, porque también después de eso depende el problema del hambre, de eso depende el problema de la energía, de eso va a depender el problema del agua, de eso va a depender el problema de la seguridad, y entonces la globalización ha mostrado la importancia de la comunicación, que significa la globalización, en el sentido de que parece que el espacio y el tiempo se han reducido, hoy la sociedad humana tiene mucha posibilidad de comunicarse con todos estos nuevos instrumentos, naturalmente Internet y el mundo global, todo lo que es el mundo de la información que uno tiene en Internet, por ejemplo. Mucho acceso. Mucho acceso, pero al mismo tiempo no tiene un proporcional orden, digamos. Y entonces, claro, hay muchas injusticias, hay falta de paz, no tenemos guerras, por ahora ninguna guerra, y queremos no tenerla, pero hay muchas guerras locales. Y todos los problemas que pasan en el África, por ejemplo, en el cuerno del África, también son problemas desesperantes. Pero simplemente, ¿cómo es posible? Cuando Pablo VI, en los años 60, fue a las Naciones Unidas, habló del drama del hambre en el mundo. Ahora, ese drama, a él le prometieron que iba a haber el desarme, que con parte de lo que se ganaba con el desarme, iban a solucionar el problema del hambre. Ahora, el problema del hambre no solo lo han solucionado, sino que ha crecido. No solo crecido porque hay más habitantes, sino crecido también porque, por motivos distintos, la crisis económica y otras cosas más. Es decir, ya contamos con un billón de gente que no tiene suficiente alimentación. Eso es dramático. Y, por ejemplo, en cuanto a las ciencias y la tecnología, ¿usted piensa que la tecnología aleja al ser humano de su lado orgánico o de su naturaleza, de su verdadera concepción? Bueno, la idea que tenemos en la academia es que los científicos, cuando son buenos, los hay buenos y los hay que no son buenos, como en todas las cosas, simplemente lo que hacen es entender cuáles son los mecanismos de la naturaleza. Y si quieren tener resultados positivos, tienen que imitar esos mecanismos que conocen, de los pocos que conocen, porque hay muchas... Por ejemplo, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Qué es con lo cual viene la vida de las plantas? Pero la vida de las plantas permite la vida de los animales y de los humanos. No sabemos qué es. Las plantas utilizan mucho mejor la energía del sol que nosotros. Son cosas de estas paradojales. Son más inteligentes que nosotros, en ese sentido. Lo tienen casi por una especie de instinto. Muy bien, de modo que nosotros entendemos que la ciencia hoy descubre las posibilidades secretas que tiene la naturaleza, copiando la naturaleza para el bien de la naturaleza y para el bien de los hombres. De manera que consideramos que el mundo moderno, la gran contribución ha sido la ciencia. Y que las verdades que nos ha dado la ciencia no hacen más que descubrir lo que Dios ha hecho, que es la creación. Así que no podemos sino que ser muy solidarios con la ciencia. Y por eso la iglesia tiene una academia de ciencias y la mantiene con tantos sacrificios por tantos años. Ahora, que la ciencia no le podemos pedir que diga toda la verdad, porque evidentemente el hombre tiene otra fuente de conocimiento que no viene solo de la observación natural, como es la filosofía y como es la religión. Pero, bueno, la ciencia nos ayuda a descubrir, entonces, como usted dijo, lo que Dios ya hizo. Pero, ¿qué opina, por ejemplo, del tipo de ciencia que existe que altera el material genético de las células o que altera lo que Dios hizo como biogenética? No, yo opino que no lo altera, sino que lo modifica positivamente. Es decir, si lo altera no da resultado. Eso es lo que yo le digo que tiene que imitar la ley de la naturaleza. Porque, por ejemplo, una gran discusión. Andamos, aparte de las células embrionales humanas, que evidentemente ahí la iglesia considera que es un ser humano, entonces no se puede manipular. Pero ahora se han descubierto otras células por una especie de reprogramación y deconstrucción de cualquier célula de tejido que llegan a células embrionales, que pueden ser utilísimas para descubrir una medicina regenerativa de las células mismas. ¿Cómo vamos a estar en contra de eso? Y los organismos, por ejemplo, los modificados genéticamente de las plantas. Bueno, ¿cómo se va a solucionar el problema del hambre en el mundo si no se utilizan estas nuevas formas de injerto? Porque en el fondo es lo que el hombre ha hecho siempre, injerto. Ahora se hace con más ciencia. Se lo hace en la célula misma. Antes no sabía que la vida pasaba por la célula, ni se sabía que tenía un código genético. Ahora se sabe. Entonces se hace así. Es lo mismo que se ha hecho antes con mucho más ciencia y mucho más tecnología. Y eso no hace más que perfeccionar. Si usted tiene un maíz que no es transgénico, le da la mitad de lo que le da el maíz transgénico. Y si tiene la soja, ya la soja no se hace más, sino la soja modificada genéticamente. Y esa soja la puede poner una parte en otra o en otra con un clima muy bueno o con un clima malo y le produce igual la planta. Imagínese lo importante que es eso, incluso para el problema de los cambios, digamos, climáticos y para el problema de la alimentación de la población. Así que nosotros consideramos que la ciencia es un regalo de Dios también. Y bajo la filosofía, ¿cómo se puede explicar la ciencia o la tecnología desde la filosofía? Bueno, la filosofía dice eso justamente, que la ciencia... Mire, estaba el filósofo Ortega y Gasset, un filósofo español muy notable que visitó la Argentina, que amaba mucho América del norte y del sur. y él decía que la contribución más grande del mundo moderno, él era filósofo, no era la filosofía del mundo moderno, sino que era la ciencia. La filosofía no hace más que admirar la ciencia y reconocer un espacio de verdad nuevo que aporta la ciencia con su propio método. Y trata de dialogar con esas verdades que descubre la ciencia con un método natural, naturalista, de la observación, de la prueba y trata de reflexionar sobre eso a partir de otro punto de vista que es el punto de vista socrático. Conoce a ti mismo. Hay ciertos conocimientos que tenemos de nosotros mismos que no vienen de la ciencia, que vienen de la filosofía. Así que, en definitiva, la filosofía distingue espacios de conocimiento distintos. Nosotros decimos epistemológicos distintos. Y no pretende programar el espacio que no es el propio. Es inútil que yo vaya a decir, no, mire, el hombre apareció en tal lugar. Yo como filósofo, no, ese es un tema que no corresponde al filósofo, le corresponde al antropólogo, que estudia, por ejemplo, la filogenética. O como filósofo voy a decir, no, la cosa más importante del organismo es el corazón. Ese es un tema que no le corresponde al filósofo. Hoy dice la ciencia, no, es el cerebro. Entonces nosotros partimos del cerebro. Y cambiando un poquito el tema, usted dijo en una conferencia que lo bueno, lo justo y lo verdadero nos ayudan a llegar a nuestro verdadero ser. ¿Por qué? Bueno, es un tema muy importante que usted me toca y claro, para decirlo en dos minutos es un poco difícil. Pero voy a tratar de decirlo. Es decir, yo lo considero que la verdad, el bien y la justicia, que hoy es el bien humano, porque la justicia es la virtud de la sociedad. Es decir, dar a cada uno lo suyo. Los derechos humanos. Hoy se dice, la capacidad, ¿qué significa dar a cada uno lo suyo? La capacidad de realizarse según sus propias capacidades. El estudiante tiene que tener la posibilidad de estudiar, de elegir su propia profesión, de realizarla, de tener más o menos igualdad de opciones. Naturalmente son todos distintos, así que va a ser distinto, como se dice, hay una multiplicidad de intelectos, cada uno tiene una forma distinta de vivir. Pero la justicia es ofrecerle a todo el mundo esas posibilidades de realizarse. Entonces, yo considero que el bien no es la justicia. Por lo mismo, naturalmente un científico busca la verdad. La verdad es su propio campo. Por ejemplo, cómo funciona el proyecto del genoma humano, y qué es el código genético, cómo conocerlo bien de todas las cosas, etc. Y eso es una cosa buenísima, porque es una verdad. Ahora, esa verdad, a su vez, tiene que subordinarse al bien de la sociedad. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo hago un descubrimiento, por ejemplo, la fusión atómica, que como tal es un descubrimiento sobre lo que es la verdad de la naturaleza, que funciona con la fusión atómica. Ahora, si después eso yo lo utilizo para hacer bombas atómicas, eso es un mal. Cuando se descubrió la fusión atómica, Enrique Fermi, que era de la academia, enseguida se hicieron dos escuelas. Una escuela que salían de él, que decía, esto va a ser imposible de controlar, por eso nosotros no queremos seguir estudiando este tema. Y se apartaron y se dedicaron a estudiar otras cosas. Otros que siguieron diciendo, bueno, no, no, es importante saber. Pero, evidentemente, quien tenía razón, hoy es complicado saber. O sea, en definitiva, la verdad es el tema de la ciencia, la verdad de la naturaleza, cada uno de su propio campo, de la distinta ciencia. Pero, a su vez, y eso es un bien, un gran bien, pero a su vez, ese bien tiene que subordinarse al bien común de la justicia. ¿Y cuál es la relación entre la fe y la razón? Bueno, la razón entre la fe y la razón es muy importante. Porque son, la metáfora que hace el Papa Juan Pablo II en su documento sobre la fe y razón, es muy bonita. Son dos alas, dos pulmones, le gustaba hablar siempre con esta forma, para llegar a la verdad total. Porque el gran problema que tenemos es que nosotros nosotros no somos ángeles, digamos, y no estamos en el cielo al cual esperamos llegar. Es decir, no tenemos una visión directa de la verdad, sino que tenemos varias participaciones de la verdad. Tenemos la verdad de la ciencia, tenemos la verdad de la filosofía, tenemos la verdad de la religión. Y entonces, hay que ver, por una parte, hay que reconocer que el campo de la verdad a la cual llega la razón no es toda la verdad. Hay espacio de verdad a la cual la razón no llega. Y al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay espacios de verdad que no abraza la fe. y entonces es muy importante seguir las dos vías y ofrecer pautas porque cada uno se puede hacer su propia síntesis personal. Usted, por ejemplo, se va a hacer su síntesis, la ciencia, la fe, etc. pero también corresponde hoy más que nunca ofrecer pautas en las cuales uno puede tener una visión de compaginación, no una compaginación forzada, sino distinguiendo los espacios que no son cosas incompatibles. Eso ya es tanto. Pero después es más complicado porque resulta que históricamente pasa que la fe, el hábito de la fe y eso dice mucho este Papa ha estimulado como pocas cosas al conocimiento científico. Galileo era un gran creyente y lo dice su hija monja que acaba de escribir le han publicado La vida del padre una editorial inglesa que no es una editorial eclesiástica ni mucho menos y ha tenido un bestseller y decía eso que el padre siempre fue muy religioso y que él en definitiva ha sido estimulado por la fe para conocer la naturaleza porque se dice si la naturaleza ha sido creada por Dios ¿por qué no estudiamos mejor la naturaleza? Y experimentemos ¿eh? Bueno entonces un cubano que descubrió un virus muy importante ahora no me acuerdo el nombre era uno que se pasaba todo el tiempo rezando y ahora lo van a lo van a beatificar hay curiosamente el hábito de la fe genera normalmente estimula conocer más también para la razón y naturalmente como dice creo que decía Pio XII la mucha ciencia no te hace perder la fe la poca ciencia sí entonces es un abrazo entre la fe y la razón y ya para concluir nuestra última pregunta es una de las finalidades más importantes a mi considerar la más importante es la conexión con Dios ¿qué opina de que esta conexión se haga a través de otros caminos que no sea el católico otras religiones u otras filosofías de vida? bueno conexión con Dios naturalmente toda la historia del ser humano no es otra que la conexión con Dios porque en el fondo la religión las sociedades primitivas siempre tenían su religión hay una observación de Aristóteles genial dice no existen pueblos ateos lo que sí hay individuos ateos en los pueblos así que evidentemente es un tema ahora la religión católica sostiene naturalmente lo puede probar con la fe y con los hechos sostiene que la religión la única revelada es la religión que empieza con el antiguo tratamiento y que se concluye con la encarnación de Cristo ¿cómo lo prueba? bueno al principio lo probaba con los milagros que eran abundantes en la primera ahora lo prueba la historia porque ¿qué sería el mundo sin la iglesia? si uno pone las cosas al revés ¿no? y sin la fe bueno la iglesia yo no es por nada pero vamos a los hechos la universidad las escuelas los hospitales la ciencia las grandes instituciones la justicia Hegel que no era católico decía que la libertad como esencia del hombre la trajo Cristo hasta antes no sabía lo que era la libertad y es verdad los griegos no sabían Aristóteles que era un genio decía en la política que hay gente que nace como esclavos y eso hay que tener como esclavos y bueno hoy no lo podemos creer pero eso vino el cristianismo entonces no no sé muchas gracias